Lo que me queda por vivir Y será el sonrisa, porque el dolor de mi vida Lo aborra vos, y lo que me queda por vivir Será entre dichas, porque el sufrir que me ha tocado Me ha agotado, lo que me queda por vivir Será en tu corazón, bajo la tibia sensación de tu mirada Entre palabras que yo sé, que ya se han dicho Que tú al decirlas me parece, pero ahora Cuando me quieras, no lo sé Y me interesa descubrirlo Si es justo o poco, yo no sé Solo me importa que ayer, lo que me queda por vivir Y será el sonrisa, porque el sufrir que me queda por vivir Será entre dichas, porque el sufrir que me queda por vivir Será entre dichas, porque el sufrir que me queda por vivir Será entre dichas, porque el sufrir que me queda por vivir Lo que me queda por vivir Será entre dichas, porque el sufrir que me queda por vivir Será entre dichas, porque el sufrir que me queda por vivir ¡Suscríbete!